Que saque el gallo! 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 ¡Cállate los chicos! ¿Cuándo lo dejes? ¿Y tu señora? Vamos a ver que es una preciosa. La preciosa, pues. No, no, que la quede mucho. ¿Cuándo viajas ahí? ¿La preciosa dónde está? ¿Y tus hijos no te los quieren mucho? ¿La familia? Mira, ¿dónde está la familia? ¿Dónde está la familia? ¡Que te valga madre a ti, pelón! ¡Que te valga madre, pelón! ¡Que te valga madre a tu, pelón! ¡Agárrenle la hora ya! ¡Tanto que cajas que la preciosa! ¡Déjate pendejada, güey! Yo estoy jugando, ¿verdad? Yo tampoco estoy jugando. Si me deja el video, agárrenle el rollo. ¡Déjate pendejada, güey! ¡Déjate pendejada, güey! ¡Déjate pendejada, güey! ¡No estoy jugando, esto es Marta López! ¡Déjate pendejada, güey! ¡Qué te importa! ¡Sígatela, sígatela! ¡Eh, cabrón! ¡Camarón! ¡Camarón, silón! ¡Cérate! ¡Cérate, cabrón! ¡Ahógalo, ahógalo! ¡Éntalo, los rollos, pues! ¡Eh, tranquilo, hombre! ¡Vente, vente, vente! ¡Vente, vente, cabrón! ¡Vente, apriétase! ¡Vente, apriétase! ¡Vente, vente, vente, lo que no te importa! ¡Tranquilo, hombre! ¡Vente, vente, vente! ¡Para eso toma! ¡Ey! ¡Tranquilo, hombre! ¡Tranquilo, viejo! ¡Tranquilo, viejo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, todo bien! ¡Somos camaradas! ¡Vamos, suéltame! ¡Estás valiendo tú! ¡Somos camaradas! ¡Que sea la última vez que me metieron y vienes acá, loco! ¡Dejáte, vente! ¡Dejáte, vente! ¡Yo no soy tu amigo, la verga! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ya déjalo! ¡Ya, vamos! ¡Ya, vamos! ¡Que saque el gallo! ¡Que saque el gallo! ¡Que saque el gallo! ¡Que saque el gallo! ¡Mi compa camarón! ¡Eh! ¡Tírate de tu une vez que! ¡Un bate! ¡Un bate! ¡Saludos a sanctions! ¡A la de esto es en la Remacada de Sonora! ¡Sigue a mi amigo en la Remacada de Sonora! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a la malemosa! ¡Aire! ¡Aire! ¡Échale aire al Chocotón! ¡A ver por eso que andamos!